En la muni en acción de esta semana, acompañamos a nuestros queridos vecinos de la población Chile Nuevo, quienes a partir de hoy cuentan con una nueva y moderna multicancha, íconos de La Pampa, ese nuevo mural que realizaron vecinas de la población Alturas de Domeico. Ya nos estamos preparando para la pronta inauguración de la segunda etapa del Parque Croacia, para que miles de familias disfruten de este nuevo espacio público y recordamos los orígenes de nuestro patrimonio, con la recuperación de una importante obra para nuestra identidad, el kiosco de retreta de la Plaza Colón. Esto y mucho más en la muni en acción de esta semana. Con una muestra de Charleston y Can Can, evocando lo mejor de La Pampa Salitrera, los vecinos de la población Chile Nuevo, provenientes de Pedro de Valdivia, Coya Sur y María Elena, junto a nuestra alcaldesa Karen Rojo, reinauguraron la multicancha del sector que se encontraba deteriorada por el paso de los años, ocasión en que se realizó la ceremonia de entrega de las obras de recuperación, ubicadas en el Pasaje Choapa, sector norte de la ciudad. Espacio anhelado por la juventud con experiencia, y especialmente los niños que viven en este sector hace 31 años, quienes desde hoy tendrán un lugar seguro donde divertirse y hacer deporte. Sabemos que la espera se larga, y que la ansiedad por contar nuevamente con este espacio deportivo prolongaba aún más la sensación de espera. Pero nuestra alcaldesa se había comprometido con nosotros, nos pidió que confiáramos en su palabra, y así lo hicimos. Gracias. Y no cualquier población, una población que nosotros nos ha acompañado desde que se inició la administración. Un gran compromiso que tuvimos con el antiguo, no sé si tú, presidente de esta fundación, que nos está mirando desde acá arriba. Hoy día estamos presentes con un liderazgo importante por parte de la señora Suárez y todo ese equipo. Y esto es posible nuevamente reunir a la gente, convocarlas a ser parte de un proyecto deportivo maravilloso. El proyecto fue ejecutado por el programa diseño participativo de Viveco Secoplan. Este espacio sirve y nos sirvía a nosotros como tú, para jugar a la pelota y a ver si era bien para los niños, para hacer deporte e intensivar a los niños para que se hubiera mal al fútbol. Es un aporte, porque nosotros lo necesitábamos. Como Junta de Vecinos, lo necesitaba el aporte fundamental para que se mantenga viva la Junta de Vecinos. Darle espacio a los niños, ver estas cosas para ellos, para que tengan la mente en otra cosa más positiva como el deporte. Lo que había antes, uno digamos se atravesaba con la cancha, solo caminar así, se podía dorlar fácilmente a pie. En cambio ahora, está más lisita, más emparejada y mejor pintada. Y el arco tiene enredes por lo menos, antes no tenían eso. Y igual que los barrotes, las pelotas se llevan a todos lados y fácilmente no las voy a hacer atropelladas. Para mí ahora, estoy más segura. Muy emocionadas se encontraban las vecinas de la población Alturas de Domeico, quienes se certificaron en el curso de Mosaico, tras un proceso de tres meses de trabajo a cargo del Programa de Arte y Cultura de la Municipalidad de Antofagasta, que culminó con la creación de un hermoso mural participativo, íconos de La Pampa. Fue un mural que nos costó harto, porque la técnica la aplicamos en cerámicas recicladas, o sea, cerámicas de suelo, entonces es un poco más difícil trabajarlo. Pero finalmente se obtuvo este muro, que fue el resultado de todo el esfuerzo de las vecinas y obviamente el proyecto fue también hablado con ellas, conversamos sobre lo que querían tener y se logró este mural de La Pampa. El mural, que puede ser apreciado en la misma sede social, fue trabajado por diez vecinas provenientes de María Elena, Coyasur y otras importantes localidades de nuestra región, quienes se emigraron una vez que se terminó el apogeo laboral en el desierto más árido del mundo. Bueno, fue una bonita experiencia, porque nosotros nos dimos cuenta que no solo sabíamos ser dueña de casa, sino que fuera de la casa podíamos hacer otras cosas que realmente nos hiciera valer también como personas. Me pareció maravilloso, porque cuando me dijeron que se podía hacer esto, hicimos todas las gestiones, vinieron las chiquillas y hablé con las vecinas si querían participar en Mosaico y la mayoría dijo que sí. Y es algo que nos va a quedar para siempre a nosotros, y me emociono harto porque estuve mucho tiempo viviendo en Pedro Valdivia. Entonces, para mí es muy lindo esto. Cumpliendo con los tiempos estipulados, avanzan los trabajos de remodelación y recuperación de la segunda etapa del Parque Croacia, proyecto impulsado por nuestro municipio y que busca rescatar este emblemático espacio público para la recreación familiar y actividades culturales deportivas. Es una buena iniciativa también para que se reúna la familia, para los fines de semana, para lo que es en la noche también compartir, desde el punto de vista también de hacer ejercicio. Pero es una buena iniciativa, sobre todo para la familia. Sí, me parece muy bien que lo estén arreglando ya que hace mucho tiempo está súper feo. Y es bueno que agranden los áreas verdes y que Antofagasta esté creciendo de a poquito para todo lo que es lo cultural y lo deportivo, ya que tiene muchos días muy lindos en la mañana y hay que aprovecharlo al máximo. Mire, yo como vecina del Parque Croacia opino que está muy bien. Mira, muy lindo, muy lindo como quedó. Muy lindo, faltan espacios acá verdes y esto me parece que quedó muy espectacular, muy bonito. Ojalá que también esto sea utilizado todo el año con una administración bien ordenada y otra cosa que me congojo un poco, pedirle a los antofagastinos que cuidemos esto, que no lo destruyamos como se destruyó el parque anteriormente. Ojalá que todos tengamos la responsabilidad de preservar este recinto para generaciones futuras y que esto sea un centro de reunión de todas las artes antofagastinas. Este importante proyecto alcanza un 80% de avance, donde ya se han instalado 4.000 metros cuadrados de césped que se suman a la superficie inaugurada en la primera etapa. 70 luminarias con tecnología LED, las que otorgarán mayor seguridad. Además se encuentra en la etapa final de habilitación de radieres de hormigón que permitirá la circulación segura de los vecinos. Solo falta la instalación de juegos infantiles, máquinas de ejercicios y sombreaderos con filtro UV para la protección de los rayos solares. A diferencia de la primera etapa, esta segunda se conserva la especiedad arbustiva, no se adicionan más, pero todos los caminos que habían en su minuto se rellenan con césped. Entonces vamos a hacer explanada a grandes de césped, pero para prohibir lo que está ocurriendo ya, es decir, el juego de fútbol o que se haga un mal uso con deportes que no van a la área como se construyó. Si el riego se activa, que la gente respete las horas de riego y se retire del parque. Ya cumplió su horario. Nosotros vamos a colocar señaléticas con los horarios de riego para que la gente también se pueda programar y pueda hacer su actividad sin que coincida con la programación automática del riego. Esta segunda etapa además contempla la habilitación del CURT Central que será utilizado con fines culturales y musicales. Recordemos que tras 30 años de olvido, fue entregada a la comunidad la primera etapa del Parque Croacia, donde ya han podido disfrutar miles de familias y por lo mismo, es muy importante que todos cuidemos este hermoso lugar sin destruir lo que tanto nos ha costado realizar. El Kiosco de la Retreta, llamado también Glonieta o Kiosco Croata y Odeón Eslavo de la Plaza Colón de Antofagasta, está situado en la esquina de las calles Prat con San Martín. Esta importante obra para nuestra ciudad fue donada por la colonia eslava como obsequio al primer centenario de Chile en 1910, pero solo pudo ser inaugurado el 26 de marzo de 1911. Fue obra de un obsequio hecho por la colectividad trabaja residente de la época, proceso que fue liderado en ese entonces por la sociedad eslava del sonoro mutuo. En el marco de las celebraciones del primer centenario de 1910 y su creación y construcción le fue concedida al arquitecto español radicado en Antofagasta, señor Jaime Pedreni Gaso, quien también fue el autor del edificio de la Casa Jiménez, el edificio de la Casa Dick Williams y también del monumento de la colonia española entregada a la ciudad en esa oportunidad. En 1989, la Cámara de Comercio de Antofagasta ubicó una placa recordatoria de don José Papich, hombre valioso para la historia de la ciudad y fundador del Centro para el Progreso de Antofagasta, que dio una lucha incansable por el beneficio de nuestra región. El plan de rescate fue liderado por la Municipalidad de Antofagasta en conjunto con la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y la Comisión Asesora de Monumentos Nacionales, con la colaboración de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica del Norte. Los trabajos se iniciaron en junio del 2015, con la primera etapa correspondiente a la obra ingeniería con la cual se estabilizó la pieza arquitectónica. Esto es un trabajo tremendamente importante para la ciudad, no solamente para el municipio. Este es un monumento nacional con una historia muy larga, que es parte de la historia importante de nuestra ciudad. Por lo tanto, rescatarlo era primera prioridad, no solo para el municipio, para nuestra primera autoridad comunal. Tras el rescate de este importante símbolo patrimonial arquitectónico que impulsó nuestra alcaldesa Karen Rojo, la Corporación Cultural de Antofagasta realiza diversas actividades artísticas culturales gracias al apoyo de la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Antofagasta y la Primera División del Ejército. Me parece bien porque lo importante es cuidar las construcciones antiguas. Es muy conocido por Antofagasta. Dicen que el que pasa por ahí se queda para siempre en Antofagasta. Es más beneficioso para la ciudad, para la ciudad, digamos, restaurar el ordeón. Tengo muchos recuerdos de infancia, tengo muchos recuerdos de cuando era chico. Venían a la plaza, traían a los niños. Es una iniciativa muy buena. Ha cambiado mucho y quedó súper hermoso. Como una... Que vendría siendo así como con el reloj de la plaza Colón. Están, van a la par. Y como estaba en su tiempo, estaba en deterioro. Entonces no, pero ahora con el cambio quedó... Bueno, es la primera vez que la veo así como está ahora. Y que no, quedó súper hermoso. Quedó, pero bonito. A lo que estaba antes. Restaurado, lo restauraron para bien. Y espero que se cuide, se mantenga, porque es bueno cuidar los monumentos de nuestra ciudad. Para miles de antofagastinos, siempre continuará viva la leyenda creada sobre este kiosco. Quien camine por debajo de la retreta, atravesando sus arcos, volverá a Antofagasta próximamente o podrá quedarse viviendo en ella, si acaso ese es su deseo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!